Y suena alta previa Atención a la que vino bien suelta Con una faldita por la nalga violenta Agarra el celular y abre el dicto Busca la mejor canción y ahí estoy yo Ahora ponte en posición de perreo Y a la cuenta de tres, dos Una mano pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Una mano pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, diggaetra, diggaetra Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, diggaetra, diggaetra Ey, Alejo Isaac, el que cayó para el baile Siempre rocho, ando con mi gente Siempre rocho, para estar en casa Siempre rocho, salgo a la vereda Siempre rocho ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Me ven la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos que le dan el fumateo? Nosotros somos los bicheros, la vamos a arrepiar Ella quiere un perreo Pa' la pista, vámonos Dale mami, somos dos Dale a mí, me llamo' Médico, dale menor Alejo Isaac te suena y a tu huacha la retumba Tumba, 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 tumba Tu huacha la retumba, tumba, 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 tumba El agua pone pa' atrás, pa' atrás El agua pone pa' atrás, pa' atrás Me miro arriba, bajo el lujo y tú me dijo pa' Quiero tu refranteo porque sé que no les da Se lleva maquilla aquí la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda Se para de mano aunque sean una banda No saben quiénes somos, ya saben con quién andan Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Al toque roque, al pique riquen o al tique teque Giles que toquen, los pique agiten pa' que respeten Que no son rope, que esto no es chiste Y son puras respeles a tembleque Quieren problemas, harán que pesquen Con la celosa que son rap cobrando cheque Al tiqui taca, si hay billeteo, ojo que estaca Corta chilete, alguien no encaja No, no come cama, yo de caravana Sorry, sorry mama, con cara de nada Voy con dos hermanas, carameladas Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, otro día está ama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miro el corte bueno, ya pasó la mala Me compro con rocha, no compro con rana Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo lo escuto y me dijo pa' Pero el burro fronteo porque sé que no les da Se lleva maquillaje y la mía anda Fierrada pa' acá, pa' allá, frayada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Ya saben quiénes somos, ya saben con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, carna, canta y baila Yo soy CF, mami Ya lo he rellado Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco Ya lo he rellado Esa lleva zapatilla nunca ataco Tampazo Pa' la rocha bella y pa' los giles rafagazo Adicta A mi lo que me gusta es tu cara de maldita Esa rocha no son rocha A mi lo que me gusta es tu cara del medio de la pinta Que no lo baje, que no firma fuego Y aquí no todo se vale Vamos al perreo Y suena alta previa Tengo calderón mujer, el perro infierno Te voy a querer el más caracachimbo El peor de la puta linda Lo que no tengo delito lo tengo en pinga No hay viaje pa' cine flores ni toda esa mierda Yo te adoro mami linda Hasta que me vengas me fui en el viaje de Fiji Mucho fronteo En el bellaqueo pimpeo con blin blin eo En el bellaqueo pimpeo con blin blin eo Es lo que quiero, lo que deseo Cuando te tengo en el sesor Es lo que quiero, lo que deseo Cuando te tengo En la disco apretar, suba, suba, suba Apretar en la gris y a marchar, apretar Periando de todas, periando de todas En la disco apretar, suba, suba, suba Apretar en la gris y a marchar, suba, suba, suba Periando de todas, periando de todas Es problemática, un maniática perdiéndome es la única, tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el lalipop, si no ella sea romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, que le buce el castigo, la tuyendo le meto agresivo, era tu mala de hueca por tu malaerapia, venga, 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 que lo me entran la dura. Que le gusta el castigo, que le gusta el castigo. Jame a darle suave para que lo quieres. M rotor delanente y por detrás y demás y demás y demás. Que le pate hace un íntimo paso a detrás de esta puerta y además y demás y por detrás. Allá, de allá, pa'ca Y comienza con él aquí, allá, de allá, pa'ca Pa'lante y pa'trá Ella sí que tiene bien grande o tiene el pumper Pumper, pumper, pumper Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pumper, 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 pumper Pa'lante y pa' atrás Mami dale para abajo Para abajo, para abajo Mami dale para abajo Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere duro, suave, lame Voy a darle duro, suave, lame Ya te sientas duro, suave, lame Dile luego duro, suave, lame Blam, blam, le metí pa' mi niña Blam, blam, le metí pa' Blam, blam, le metí pa' mi niña Blam, blam, le metí pa' Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo Pa' mí huele más que loco, calla como tú en el loco Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo lo que me pongo más cara y te robo Pa' mí huele más que loco, calla como tú en el loco Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo Y ahora andamos Diplo Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cáptico Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gist relástico, yo quiero darte látigo Diplo Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cáptico Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gist relástico, yo quiero darte látigo La cortesía no me permite, darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda que me haga daño tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no sea papá, che mamá, no sea buite Que a ninguna le da la estrella ni le compite Y da lo que quiera, le doy lo que necesites Pero no se precipite, mejor recapacite que andamos Diplo Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cáptico Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gist relástico, yo quiero darte látigo Diplo Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cáptico Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Yo con tu gist relástico, yo quiero darte cáptico